Cuando yo les digo que Ori se cree un chihuahua, es en serio, o sea, él no mide su tamaño. Miren dónde está metido. Ori, ¿qué estás haciendo ahí, mi negro? Yo no lo dejo hacerse en la alfombra, entonces... Se pone todo dramático y se mete ahí detrás. El drama, ¿no? Ay, no, Ori. Oye. Y me ignora, o sea, se enoja. Me ignora, o sea, se enoja. Y me ignora, o sea, se enoja. ko Gracias por ver el video.